¿Qué es la posibilidad de cambiar para los partidos? Tener variantes, igual como se pueden tener en ataque, también tenerlas en el tema defensivo, así que yo sinceramente lo que estamos en este momento proponiendo es sacar provecho de todas las armas y todas las posibilidades que tienen los jugadores en este plantel. ¿Su fuerza en el 4-4-2? Bueno, si es un tema de hablar de táctica, yo creo que más o menos todos los sistemas se desprenden de ahí. Después, la realidad es que cuando tú echas para atrás te paras de una manera, cuando atacas, atacas de otra. Entonces, en general, lo que intentamos es estar bien posicionados en todos los sectores de la cancha, reconocer las fortalezas del rival, poder intentar maniatarlo y a partir de ahí nosotros poder explayar cuáles son nuestras mejores posibilidades. Alternativas tenemos varias, creo que no del mismo talante de Pablo, obviamente, pero alternativas tenemos. Y pues bueno, esta semana todos quieren estar, seguramente vamos a tener una competencia hasta el final, a ver quién pueda participar. Pero, les repito, esperaremos lo más posible a nuestro capitán, a nuestro emblema y pues la decisión será contra fin. Un gran equipo, el último campeón, un equipo que se reforzó, que compró jugadores, que obviamente todos sabemos que juega bien y es de los candidatos al título. Así que, pues bueno, conocerlo, saber su gama de posibilidades, pero buscar también cuáles son sus desventajas para nosotros intentar sacar provecho. Yo estoy feliz de estar acá, estoy feliz desde el primer día que pude llegar a La Paz y poder representar al tire ya es la máxima alegría. Después, el rival de turno, pues siempre genera particularidades diferentes, pero para mí la felicidad no me la da el rival, sino poder llevar este escudo en mi corazón. Nosotros básicamente venimos siendo igual, de hecho si revisas los últimos clásicos, pues nosotros en 80 y tanto por ciento o más somos el mismo plantel y probablemente el rival no tanto. Entonces, en ese aspecto, quizás nosotros tengamos una posibilidad en la continuidad de estar un poco mejor, pero pues creo que los clásicos no importan dónde estén en el lugar de la tabla ni en el momento en que se enfrenten. Creo que son momentos aparte, partidos diferentes y bueno, eso nosotros lo sabemos. Pero, pues bueno, nuestra responsabilidad es llevarlo al terreno de la naturalidad, de estar tranquilos y de vivirlos correctamente para que el día domingo, pues nosotros podamos llegar al partido a enfrentar al rival sabiendo realmente de cómo debemos participar en el juego. Nosotros no podemos tener una expectativa muy alta con Bolívar y después el siguiente partido disminuir y lamentablemente no sumar. Entonces, la idea es que nosotros sepamos que tenemos que mantener el flujo de pensamiento alto, que tenemos que estar en la motivación bien arriba y que cada uno de los partidos tenemos que rendirlos de la misma manera.